¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Boxear. Esto es Boxear MX. Bienvenidos. Con Ricardo fueron más de 15 pelas de título del mundo, yo lo vendaba, lo manopleaba, todo. Este es nomás como, este lo hacía yo a Márquez, a Travíos, a varios. En un vendaje tienes que guiarte, aquí está delgado, si te das cuenta aquí está delgado, aquí ya empieza lo gordito para arriba. Entonces, donde termina lo delgado y donde empieza lo más gordo, eso empieza el vendaje. Este señor Tiburcio García ha sido una pieza fundamental para varios campeones y entrenadores mundiales del boxeo mexicano y hoy lo tenemos aquí en Boxear MX. Le ha vendado las manos a Juan Manuel Márquez, a Terrible Morales, a Fumito López, a Travieso Arce. Ha trabajado, o trabajó por años con Nacho Beristain, con Cuyo Hernández, con Cristóbal Rosas, el que entrenó a Chávez y Salvador Sánchez. Y una lista de muchos muy buenos nombres. Además fue boxeador profesional con 30 peleas. Imagínense de la persona que estamos hablando. Hoy Don Tiburcio nos va a enseñar cómo se hace un vendaje para entrenamiento con las vendas semielásticas y el profesional para entrenamiento que lleva tape y gaza. Y un día Don Nacho me dice, dime cabrón, ¿qué quieres? Así que habla bien fuerte. Le digo, ya, pues me aventé y le digo, no, Don Nacho, pues quiero que me dé trabajo y todo eso. Y yo ya me empezó a ver un rollo que no, pues él tenía entrenadores, que no. Y yo pienso que donde me lo gané fue donde le dije que, porque me platicaba que les pagaba y todo eso. Digo, Don Nacho, yo no quiero que me pagues, yo quiero aprender. Y yo dije, ah, pues vente mañana. Y ya voy ese día, me da unas manoplas y manopleo a Zaragoza y a Gilberto Román. Luego, luego, ya te iría frente a dos campeones mundiales, no es fácil. Con las puras vendas, con las puras vendas. Por ejemplo, tengo que se hace un colchón así. Entonces, ya aquí se, para poner el colchón, tienes que guiarte hasta acá. Porque si te guías nomás acá a la mitad de esto, si lo pones así a la mitad, cierra el puño. Y ahora queda, queda un poquito de río. Y queda hasta acá el colchón. Y muchas veces, fíjate, verás, quedaba, todos casi tienen el colchón hasta acá. Entonces, yo lo que hago es esto, pues bajarlo hasta acá abajo. Y ahora cierra. Y ya, ya queda. Así es. Es algo tan sencillo, pero muchos no lo saben. Y son pequeños detallitos, pero sí son importantes, porque muchos no saben ni siquiera cómo dar el colchón. Entonces, ya aquí ya lo cubres bien y ya bajas. Y aquí, pues, como tienes todo un vendaje, ya aquí se hace más. Pues ya tienes más protección. Y aquí, pues, ya lleva los tres anillos. Mira, ya viste, ya aquí queda bien. Se queda fijo. Es que tienes que ensayar mucho para tener ese cálculo. Sí, sí, como está aparentemente, se jala, pero no, es un cano de hacer. Ya queda bien los nudillos. Antes de pasar al vendaje profesional para entrenamiento usando tape y gaza, aquí les van otros tips que a lo mejor ya se lo saben, pero nunca está de más. Hay varias formas de enredar tus vendas, pero estas dos son las más comunes en el boxeo. La primera es enredando con el dedo índice. Y la segunda es alternada, tanto con la mano izquierda como con la derecha. También hay varias formas de hacer un colchón para vendaje. El más habitual es este, haciéndolo con las manos. No es muy preciso, es más bien a ojo de buen cubero, pero es el más común en cualquier gimnasio. Ahora, algo muy profesional es usando una guía con la cual siempre tu colchón quedará del mismo tamaño, a la medida exacta de tu puño cerrado y muy pareja. Por cierto, algo que tienen que saber también son las cualidades de un buen vendaje. Este tiene que ser exacto, no debe quedar suave, flojo, ni apretado o tenso. Y para lograr eso vas a necesitar practicar y practicar. Recuerden, las repeticiones en el boxeo son la base de todo, incluyendo aprender el vendaje. Para hacer el colchón también pueden usar las vendas semielásticas, las que venden en las farmacias, o invertirle un poco más usando la venda de gasa de 10 centímetros de ancho. Cálense con las dos para que vean las diferencias entre una y otra. Y ahora sí vamos a ver el vendaje para entrenamiento usando prevendaje. Sí, mira, primero pues lo pones esto. Tengo que esto lo utilices, acuérdate, dije que desde aquí hasta donde llega lo delgado, mira. Ok. Aquí empieza a llegar lo más grueso, eso es donde... Entonces aquí nomás, esto se pone para, tengo que para que el vello no se pegue. Está bueno este, pero hay personas, no, no, no lo permiten. Hay comisiones que no lo permiten. No, no lo permiten. Y ahora es la primera capa. Esa es la primera capa. Igual puedes empezar hasta acá arriba. Cierra el puño. Vas más o menos guiándote por mitad. Vas bajando. Pero siempre encima lo dan al otro. Y aquí mantienes que tan mejor. Le empiezas desde aquí. La dos vueltas y luego le bajas tantito. Por mitad le vas bajando. Y luego vuelves a subir. Ya son como siete vueltas y aquí ya lo aseguran. Eso es para asegurar, para que no se muevan los tendones. Cierra. Un poquito de arriba para eso. Entonces aquí. Cierra, cierra. Mira, esa es la primera capa. Esa es la primera capa. Bueno, ya la tienes ahí, la primera capa. Ahora la segunda capa. Cierra. Cierra bien el puño. La segunda capa es donde digo los... Aquí empieza desde aquí. Te guías por... Cuando termina el hundillo, aquí. Y luego ya... Aquí no cierra, cierra. No, 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 no. No, 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 no. Y termina acá. De lado a lado. Esa es la guía. Y de ahí vas bajando por mitad. Por mitad, nada más. Sí. Eso es... Es para que tengo que reforzar esta parte de aquí. Va bajando. Va bajando por mitad. Y... Eso es eso. Cierra como derecho. Y te voy bajando por mitad. Entonces aquí sigue el cusabro, igual te digo, tienes que agarrarte desde aquí. Hasta acá, entonces de aquí ya pusimos esto, ya estamos a asegurar el colchón. Siempre es importante distribuir la gasa. ¿Esta qué tipo de gasa es? ¿Cómo se llama? Esta es la gasa americana, ¿no? Siempre está asegurando el colchón. Y de aquí bajamos, cubrimos esto también. El dedo gordo. Y aquí, bueno, yo siempre hago esto, ¿no? Todos lo hacemos diferente, hay unos que no lo hacen. Pero ya trato de asegurar, te digo, el colchón, como si fuera cuando vas a entrenar. Hago esto de los anillos. No, pues Márquez, Ricardo López. Es Terry Morales, el traveso Arce, José Luis Castillo. Si ustedes de verdad quieren aprender a hacerse un vendaje profesional a su medida y tener la experiencia en vivo, porque no solo hay dos o tres formas de vendaje. Hay que buscar la que nos acomode más. Hay decenas. Y nos enseñó, aquí Tiburcio nos enseñó, de hecho, como seis. No duden en marcar este teléfono o escriban por WhatsApp. Es de Tiburcio García. Está muy dispuesto a dar clínicas personalizadas por una temporada corta, porque tiene otros proyectos. Pero él está en su gimnasio en Temoaya, muy cerquita de Toluca. El costo es muy bajo y es toda una experiencia que les recomiendo. Aprender a crear tu propia armadura para boxear a la medida. Si estás boxeando y tienes los recursos, entonces no desaproveches esa oportunidad. Un uso que le pueden dar a esas vendas usadas es poner, en lugar de tela para pre-vendaje, usar un pedazo de venda y encima poner una capa de tape. Y luego poner las vendas del primer vendaje que vimos en este vídeo. En verdad, espero que el vídeo les haya sido de mucha ayuda. Son muchos tips, mucha información. Esto es Boxear. Hasta la próxima, cuídense. Boxear. Esto es Boxear NX. driving a la alcance. Esto es Boxear.